Hola, gente, vengan, les invito. Vengan, les muestro aquí mi restaurante, que seguramente ustedes no lo conocen, pero se los voy a mostrar. Hola, chicas. Este restaurante cumple 30 años, un año entrante. La casa ha cambiado mucho, le hemos hecho muchas cosas, hemos cambiado toda la decoración, antes había telas, ahora hay cositas arriba. Pero vengan, les muestro por dónde empezamos, vengan, les muestro los salones. Este es el salón grande. Solo estamos abriendo almuerzos y nos está yendo muy bien almuerzo. Les voy a mostrar la cocina. Ahí estamos haciendo arroz, sí, arrocitos, empezamos temprano. A veces pruebo todo y le doy como sabores. Entonces yo ahorita puedo ayudarle a Nidia porque estamos haciendo comida de sal. Entonces yo ahora le puedo ayudar con ella, digamos, a cubrir las tortas o a rellenar las tortas. Este restaurante tiene algo muy bonito y es que las chicas que trabajan conmigo llevan muchos años. Ella es la hija de Elena, por ejemplo. Yo la conocí chiquitiquitiquitica. Igual les gusta trabajar acá y se lo gozan y a veces se van y vuelven siempre. Como te digo, aquí la gente toda lleva 20, 25, 28. Entonces es como una familia, la verdad. Yo no uso especies en cantidades porque las especies hay que tener mucho cuidado. Hay que usarlas, el estragón, el orégano, el tomillo, el laurel. ¿Qué estás haciendo? ¿Este es el de la mitad, no? ¿El de la mitad es el tenedor? El de medio es el tenedor. El de medio es que ellas me cambian. Ellas me cambian las cosas a escondidas. Entonces ellas lo ponen así. Ellos lo ponen así siempre. El cuchillo debe ir hacia adentro. Yo no los ponía así. Yo ponía la mesa, ponía el cuchillo, la cuchara aquí y el tenedor acá. Pero no sé dónde sacaron que eso así era diferente. Entonces yo le sigo la corriente. Que si nos ayudas, entonces yo me meto a la cocina y digo, bueno, yo hago ensaladas. Pues yo me las sé y las sé de hacer bien. Una vez hice como 50 ensaladas y al otro día no me podía parar. No, el dolor de espalda casi me muero. Entonces ahora tengo que tener mucho cuidado. Tenemos un café delicioso, también hacemos pastelería. Estos son los más especiales. Hay gente que dice que los razones de almendra de acá son los mejores de Bogotá. ¡Sulmita! ¿Qué? Yo como que estás muy tapadita hoy, pero yo quiero analizarte. ¿Tú tienes tatuajes? ¿Ya te vi el primero? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá? Esto es un triadar. Ah, este dice gracias, gracias, gracias. Porque en la vida lo último que uno debe perder es el agradecimiento. Así es. Las gracias. Ahora yo quiero mirar, a ver. Vuelta. No, no, no tiene tatuajes. Vuelta, a ver aquí. Las malguitas. A ver por aquí. A ver por aquí. Yo sé dónde debe tener uno. Debe tener uno donde la espalda pierde su santo nombre. O sea. ¿Verdad? ¿Será? ¿Será? No, no, no. Mejor vámonos con la lista de famosos con más tatuajes en Colombia aquí en Hola Gente. ¿Será que... Hoy en la lista de Hola Gente tendremos a los famosos colombianos con más tatuajes. Ay, Dios mío, yo no me he hecho ni uno. En el número cinco ubicamos a Jesse Uribe. El cantante de música popular tiene alrededor de 20 tatuajes en su cuerpo. Pero dice que quiere más. En una entrevista reveló que le gusta tatuarse imágenes de cosas que le fascinan, como Goku, protagonista de Dragon Ball Z, que fue de los últimos tatuajes que se hizo. También le gusta hacerse tatuajes sobre temas relacionados con su familia o que tengan importancia en su vida. ¿Ah? ¿Tendrá uno de Paola Jara? Bueno, qué chévere sería. En el puesto número cuatro tenemos a Gina Calderón. A la polémica ex-participante de protagonista de novela le encantan los tatuajes. Tiene sus brazos, abdomen, cuello, ya está en el rostro, donde en 2023 se hizo cinco y dijo que pensaba hacerse uno más. Tiene tatuajes de Bar Simpson, Bellota, La Chica Superpoderosas, La Pantera Rosa y Amy Winehouse. ¡Ah! En su cara se tatuó la palabra Guadalupe por ser devota de la Virgen de Guadalupe. En una mejilla tiene una rosa, símbolo de ser mujer. También tiene unas estrellitas y hasta un corazón roto, que según dijo, se lo hizo para recordar a todas las personas que le hicieron daño y le sacaron una lágrima. Bueno, sin ninguna duda, ella tiene mucha personalidad para hacerse sus tatuajes. En el puesto número tres ubicamos a Mateo Carvajal. El influencer es bien conocido por mostrar sus tatuajes a diestra y siniestra. Solo en el rostro tiene once e incluso ha dicho que ya casi no tiene espacio para hacerse uno más. Pero se lo hizo. Se tatuó la carta que su hijo Salvador, de cuatro años, le escribió el día del padre y en el que le dice que lo ama. Bueno, bueno, eso es lindo. Mateo dijo en una entrevista que los tatuajes que más le gustan son los que se hizo en la nariz porque fueron los primeros en su cara y los que lo pusieron a temblar pensando en que de pronto hacérselos iba a afectar su vida laboral. La familia de Mateo, en especial sus padres, han sido bastante críticos con él sobre su pasión por los tatuajes. Bueno, ahí estamos los taitas. En el puesto número dos tenemos a Karol G. Es la figura pública más famosa de esta lista. La bichota. ¿Cómo se le conoce? Tiene 15 tatuajes en todo su cuerpo que muestra sin pudor en las fotos que publican sus redes sociales. Se ha tatuado frases como Girl Power, poder femenino, o Hope, esperanza. Número 57 es el prefijo para llamar a Colombia. Véncete a ti misma. Esto también pasará. Y otra como Mi familia me hace humana. Dios me hace más fuerte. ¡Eso sí es verdad! ¡Qué lindo! Además, tiene tatuada la imagen de un corazón hecho con espinas, los rostros de los cantantes Rihanna y Selena, a quienes admira, unas rosas encima de su tobillo izquierdo y una mariposa en su brazo derecho. Estos son, al menos, sus tatuajes más visibles. El caso es que la cantante está llena de mensajes motivadores que proyecta en todo su cuerpo. Y en el lugar número uno tenemos a Jefferson Cosio. Él es uno de los influenciadores que más interés despierta en Colombia y tiene muuuchos tatuajes. Él dijo en una entrevista que es adicto a ellos y que en un comienzo solo planeó hacerse uno, pero al ver tanto espacio en blanco en su piel se hizo otro, otro, y otro, y otro. En su pecho, la espalda y los brazos no le cabe un tatuaje más. En el rostro, en donde se mandó a hacer sus más recientes, tiene tres triángulos ubicados uno debajo del otro, que significan trascender, proteger y aprender. ¡Gracias! Gracias por ver el video.